Nosotros tenemos que empezar a ver el río como la oportunidad que es y no como a veces las cosas que no nos gusta que genera cuando crece el río, que nos visita, nos inunda, que eso de forma muy esporádica. Pero el río es una oportunidad en sí misma para practicar deporte, para un montón de cosas, pero el río y el Yaclu es una puerta de entrada, paisano. El Yaclu es una puerta de entrada y lo que hace la regata, con el prestigio que tiene en la región, busca también integrar, y el otro día fue, el encuentro que tuvimos fue muy elocuente, porque con las autoridades argentinas nos pusimos de acuerdo en un ratito de todo lo que había que hacer. Busca integrar gente velerista, por supuesto de Paisandú, pero de otros lugares, de Argentina, de Colón, de Concepción del Uruguay, sé que viene alguno de Guanajuachú, alguna de Concordia, y eso, señores, es la forma en cómo Paisandú tiene forma de ofrecerse y de mostrar una de las, yo le diría, una de las entradas más lindas. Podemos venir por Ruta 3, podemos venir por Boulevard Artiga, podemos venir por Wilson Ferreira, podemos venir por el aeropuerto y podemos venir por el Yaclu también y llegar a Paisandú en una postal, diría yo, de las cosas más lindas. Y que termine la regata este año, en lo que va a ser siempre, porque cuando uno viene al cierre y a la entrega de los premios, es una convivencia, es un acto de camaradería, la verdad que reafirma que cuánto tendremos que ocuparnos de seguir apostando al río como un factor de unión, de integración, y por supuesto promover el deporte, promover la vela, promover un montón de cosas, pero que esta gente hace tantos años se dedique a promover e insistir, y a cada vez ser más barcos, cada vez fomentar la participación de más lugares, la verdad que lo que hacen es fomentar el departamento, no hacen otra cosa que eso. Así que agradecidos al Yaclu por el esfuerzo que hacen, que sabemos que es mucho, mucha organización, de manera muy profesional también hay que decirla, así que lo mejor para esta regata, y que el clima acompañe, creo que también es un factor importante.